Tenemos mayoritariamente gente residente en San Martín, esa es la verdadera situación. Hemos tenido muy pocos casos de gente que ha dado positivo y después ha regresado, digamos, frente a un síntoma, ha regresado inmediatamente, como se ha hecho en todos los lugares. Pero nosotros tenemos casos de residentes, esa es la situación que tenemos, no fue como consecuencia del turismo, no es que esa es la causa de esto, esto ha tenido que ver con un análisis de lo que viene pasando desde marzo. La Argentina en el 2020 comenzó un proceso de cuarentena con un montón de situaciones que han pasado y evidentemente la relajación, un montón de cosas que la gente se ha relajado en diciembre, en enero, y bueno, y todo lo que hemos vivido y se nota lo estamos viendo en San Martín, pero creo que tiene que ver donde todos todavía no terminamos de comprender que la pandemia sigue y que falta mucho tiempo para poder salir de esta situación y mientras tanto hay que seguir transitando esta situación. Yo creo que San Martín, yo lo digo, la pandemia pone a la gente en una situación vulnerable, ¿no? A todos, en general, porque hay gente que tiene mucho temor, hay gente que más allá del temor sabe que su única alternativa es salir a trabajar y darle comer a sus hijos, entonces yo respeto todas las opiniones como intendente y ustedes saben que yo soy una persona que escucho a todo el mundo y he recibido durante el 2020 a todos los distintos sectores que han manifestado, pero lo que es cierto es que hay que tener claro esto, si la pandemia para la Argentina hubiese empezado en octubre, quizás todos aceptaríamos que, bueno, teníamos que hacer un esfuerzo porque esto recién empieza, pero al haber empezado en marzo, donde todos hicimos un esfuerzo, donde la actividad económica se paralizó y, bueno, hoy la temporada de verano es la única posibilidad que tiene mucha gente de poder trabajar y San Martín de los Andes, el 70% de su actividad económica vive de esta temporada, de lo que es el turismo, porque así es nuestra fuente de desarrollo productivo, ¿no? Como en Añelo, en Rincón de los Auses, tiene que ver con el desarrollo de hidrocarburos, la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar, no hay manera, entonces no se puede tener guardado todo el mundo, todo el tiempo, no hay manera.